Música Como están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Al canal de Gabriela Beauty Secret Mis amores yo espero estén pasando un día muy bonito Esto es especialmente para las bellas Esas señoras preciosas, lindas de casa Esas señoras que ya pues empiezan a cuidarse lo que es el cabello Y como habrán podido leer y tal vez por eso le dieron click al video Porque si mis amores, si mis bellas Se trata de un shampoo bien potente para las canitas Para esas canas que algunas pues las adoran Y otras pues desean cuidarlas o mantenerlas O prevenir que no les salga Y con este shampoo mis amores Es lo que estamos buscando Una prevenir y otra Si ya te salieron puedes detener Que sigan avanzando aún más Y esto será posible mis amores Dándole una nutrición a tu cabello Una nutrición que tu cabello va a amar Te aseguro que sí, que sí lo va a amar Ya que lo que estamos utilizando mis amores Son vitaminas, minerales Que tu cuerpo necesita Tanto que lo consumas Más o menos a diario O también mis amores Que lo apliquemos Tanto a nuestra piel Como también a nuestro cabello En esta ocasión Es para nuestro cabello Así que mis amores Como pueden ver Aquí en la mesa Lo que tengo es mis amores Un ginseng Y vamos a estar trabajando Con lo que es La semilla de aguacate Sí mis amores La semilla de aguacate Yo sé que para muchas personas Conocen más Lo que es la fruta en sí ¿Verdad? Para comer Para preparar Ricos guacamoles Para Hacérselo en una tostada Pero mis amores Realmente la maravilla De no tirar Esas semillas de aguacate Te aseguro que Ya no las tirarás Más Después de Escuchar Lo que contiene Y para todo Lo que nos sirve Así mis amores Que yo te invito A que sigas viendo El video Para que veas Todo el procedimiento Mis bellas No salten Lo que es La explicación De cada uno De los ingredientes Porque es necesario Que nos nutramos De información Para que conozcamos Cómo es que actúa Nuestro cuerpo Y por qué Tantas cosas Que a veces No nos gustan O nos molestan Viene basado A la alimentación Y de las vitaminas Que le damos A nuestro cuerpo Así mis amores Que sin nada más Que decir Vamos a pasar Al video Lo primero Que voy a comenzar Mis amores Es a rayar Lo que es El hueso Del aguacate O sea La semilla Vamos a Empezar a rayarlo Y vas a buscar La parte Del colador Que sea más 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 pequeño Que saque Que raye Lo más pequeño Que puedas Para que así Mis amores Sea como Una mezclita Que no nos queden Grumos A la hora De unir Con lo que es El shampoo O sea bien De que tú Lo quieras hacer En un tratamiento Para el cabello También lo puedes Mezclar En un tratamiento Que te guste Así que lo que voy a hacer Es rayar Todo esto Y ya vuelvo Con ustedes Pueden ver Ya tengo la semilla Del aguacate Rayadita La rayé Por lo más pequeño Como les digo De mi rayador También mis amores Les quería hablar Acerca de De la semilla De aguacate Y es que la semilla De aguacate Mis amores Contiene Demasiados beneficios No solo para No solo para Nuestra salud Interna Sino que también Externa Como la piel El cabello El rostro Y también mis amores Y también mis amores Contiene Lo que son Los aminoácidos Que necesita Nuestro cuerpo Para nuestra buena salud ¿Verdad? Entonces ¿Qué les puedo decir Mis amores? Es rica en fibra Tanto por lo que Lo comemos ¿Verdad? Y también Tiene grasas Saludables Mis amores Que nos ayudan A lo que Es todo Nuestro cuerpo También mis amores Lo que ayuda A la semilla Del aguacate Es a prevenir El envejecimiento Celular Y es por esto Mis amores Que lo estoy utilizando Para crear Este champú A base Con la semilla De aguacate Porque lo que Necesita nuestra Canita Mis amores Es retardar El envejecimiento Dándole Los nutrientes Y los minerales Que necesita Mis amores Para poder Prevenir eso Mis amores Necesitamos Controlar Lo que son Nuestras células Es por eso Que debemos De comer También Mis amores Las cosas Que nos beneficien Para retardar El envejecimiento No solo De la piel Mis bellas Sino también Del cabello De las uñas De la piel Del rostro Del cuerpo Y también Mis amores Por dentro También cuidarnos Nuestros órganos Y era lo que les decía También De nuestra alimentación Y de las vitaminas Que necesita Nuestro cuerpo Y que debemos De consumir A diario Bien sea Con los alimentos Bien sea Con suplementos Vitamínicos ¿Verdad? Y algo Que es muy importante Y que todo cuerpo ¿Verdad? Necesita Y necesitamos Nosotros Es mis amores Incluir El ácido fólico Es muy importante La vitamina E La vitamina A También mis amores Algo que necesita Toda señora O toda persona Es No importa la edad Que tengas Pero necesitas Consumir El zinc Y también Cobre El selenio Y todo esto No solo te ayuda Para el envejecimiento En la piel Y las canas Sino también Para tu salud Para que Vivas Esos años Feliz Y también Que tengas Una buena vejez Que tengas Que vivas Y crezcas Y envejezcas Con Dignidad Eso es lo que Yo le llamo Esto no se trata Mis bellas En quitarnos Los años De encima Ni quitarnos Esas canas Porque La jodian Nada de eso Mis amores Es algo bello Y es algo natural Que nuestro padre Nuestro dios Ha creado Que Que envejezcamos Que Que nacemos Crecemos Maduramos Y envejecemos Mis amores Pero Envejezcamos Con Dignidad ¿Verdad? Entonces Anoten Mis amores Todo lo que Necesitan ¿Verdad? Para Para una vida Saludable También mis amores Es importante Que Tomen la vitamina D Recuerden que La vitamina D la pueden Encontrar Pues Tomando Sol ¿Verdad? Aunque sea De 15 A 20 Minutos Y que Puedan Consumir Esa vitamina D ¿Verdad? También mis amores El aguacate Lo que contiene Es la vitamina B9 Y esa vitamina Mis amores Es muy importante Para el envejecimiento Prematuro Para mantenernos Con muchos antioxidantes En el cuerpo También mis amores Tomar Lo que son Antioxidantes Como la vitamina C También es muy importante Para nuestra salud Mis amores Y también Para nuestro sistema Inmunológico Y también Para el envejecimiento Prematuro ¿Verdad? Mis amores No les quiero dar Mucha información Para que este video No se haga muy largo Pero también Mis amores Toda esta información No está Excepta de ustedes No está escondida De ustedes Ustedes lo pueden encontrar En la internet Mis amores Solo es Buscar Información Y les va a salir Esa información Como también Me salió Es para todo Público Mis amores Yo espero Que ustedes informen Más Para que puedan Consumir Esas cosas Que verdaderamente Les beneficia Y bueno Mis amores Como pueden ver Esto Es total Es completamente Muy sencillo Lo que vamos a hacer Solo es La rayadura Del aguacate Van a necesitar Mis amores Lo que es Un shampoo Cualquiera Que ustedes usen Yo les recomiendo Que sea A base De De miel Este es A base De miel Y es De la marca Garnier Pero ustedes Pueden utilizar Cualquier marca Y también Que contenga Miel Es muy importante Porque la miel También es Un antioxidante Natural Y les ayuda Mis amores También A retardar Lo que es El envejecimiento Prematuro En el cabello El ginseng Mis amores Es muy importante ¿Por qué Incluí El ginseng Mis amores Lo incluí Mis amores El ginseng Porque es Una planta O una raíz Mis amores Que nos ayuda Al estrés Y es un Estimulante Relajante Y promueve También Mis amores Lo que es Promueve A los Antioxidantes Que necesitamos Es Fuente De antioxidantes Entonces La incluí Porque a veces También Mis amores Lo que pasa Es que Nos estresamos Mucho Que también Eso implica Lo que es La cana ¿Verdad? Entonces Lo que necesitamos Mis amores También es Estar relajados Vivir una vida Tranquila Sin estrés Yo sé que es Muy difícil Pero Hay que tratar ¿Verdad? Para cuidarnos Tenemos que cuidarnos Nosotros mismos Y Permitirnos Cuidarnos Y apreciarnos ¿Verdad? A veces Pues Llegamos a una etapa Que nos damos cuenta De eso Muy Muy Tardadamente Pero Nunca es tarde Para comenzar Mis amores Nunca es tarde Para decir Me equivoqué Y voy a llevar Una vida más sana Voy a cuidarme Voy a amarme Voy a vivir Para ser feliz Voy a vivir Para amarme También A mí misma Para poder amar A otros ¿Verdad? Entonces La incluí Mis amores Porque creo Que esto va a servir Para Estimular Lo que es El cuero cabelludo Y también Para que esos Folículos capilares También Se relajen Y pueda hacer Que todo Lo que Nos va a dar De beneficio Lo que vamos a incluir En el shampoo Nos pueda ayudar Mejor ¿Verdad? Así que Por esa parte Lo incluí Así que Estos eran Los dos ingredientes Y ahora sí Vamos a pasar A lo práctico Lo que hice aquí Mis amores Fue ya Abrir el shampoo Y lo que voy a hacer Es para poder Pasar Todo lo Lo molidito O lo Rayado De mi De mi semilla De aguacate Lo que hice En el anterior El video Ya está aquí Que también Es un shampoo Antiarrugas Lo que hice En el anterior Video Fue De hacer Un embudo Y eso es lo que voy a hacer Voy a cortar Esto Para que me sirva De embudito Para pasar Todo eso Aquí Bueno mis amores Lo que tienen que hacer Es pasar Todo Lo rayado A lo que es El shampoo Yo sé Que se van a preguntar Si esto va a quedar En el cabello La verdad Mis amores Esto se va a deshacer Porque está Está completamente Rayado Por eso les digo Que tienen que usar El rayador Más Más Pequeñito Para que les pueda Quedar bien Rayadito Si ven Casi se pierde En mi mano Cuando le hago así Y el shampoo Va a hacer De que esto Se Termine De deshacer También ahora Mis amores Voy a Pasar A lo que es El gincen Y también Voy a utilizar Siempre el embudo Porque Esto me facilita Que no se caiga Y de esto Voy a aplicar Tres Tres Bolsitas Porque cada Bolsita Es de dos gramos Y mi shampoo Pues es No es tan grande Ni tan pequeño Y está Casi lleno Este ginseng Es mis amores Instantáneo Se los voy a mostrar Aquí Es instantáneo Esto se deshace Con el agua caliente Y pues también va a pasar Lo mismo con el shampoo Ya que el shampoo Trae agentes Y eso Se va a deshacer ¿Verdad? Esto mis amores Yo les recomiendo Que lo pongan A reposar Por lo menos Tres días Y luego Usen el shampoo Cada vez Y usen el shampoo Después de Pasado Esos tres días Ya aquí Mis amores Ya está todo adentro ¿Verdad? Y como pueden ver Aquí se ve Aquí se nota No sé si pueden ver Ahí sí Ahí está Hasta donde llegué Con los ingredientes Y lo que vamos a hacer Es que vamos a batir Muy bien Vamos a hacer Mucho shake 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 Para que todo esto Se mezcle Muy bien Y bien mis amores Como pueden ver Ya aquí ya mezclé Poco a poco Se va a ir asentando más Y como les digo Pónganlo a reposar Como por Tres días Y si pueden Pues aguanten Por una semana Y Lo mantienen En su bañito Y esto mis amores ¿Cómo van a usar esto? Mis amores Lo van a usar Por lo menos De dos a tres veces Por semana Si eres de las personas Que te gusta Lavarte el cabello Todos los días Cosa que no te recomiendo Porque Se debilita mucho Mis amores Y Hagan de cuenta Que le estamos Aplicando Todos los días Un astringente Un limpiador Profundo Como son los Shampoo Y los acondicionadores Entonces mis amores Les recomiendo Que se laven Por lo menos El cabello De dos a tres veces Por semana Y así mis amores Pueden utilizar Lo que es Este shampoo Sería Cada Sería mis amores Que ustedes Utilizarían Este shampoo Cada vez Que se laven Su cabello Este sería Su shampoo De diario Y también Mis amores Recuerden Que yo ya les tengo Un shampoo También Anticanas En el canal Y también Lo pueden cambiar ¿Verdad? Usarlo Un día Este Otro día Este Un día El otro Y un día Este Y así Mis amores Pero si Este va a ser Su único Shampoo Anticanas Pues Lo pueden utilizar Cada vez Que se laven El cabello Recuerden De masajear Muy bien Su cuero cabelludo Darse Ahí unos Masajitos Por unos Cuantos Segundos O unos Minutos Y eso Les va a ayudar Muchísimo Mis amores Otra cosa Que les quería Decir Mis amores Si ustedes No les gusta Mezclar nada En el shampoo Lo que pueden hacer Es hacerlo Como un tratamiento También pueden buscar Un tratamiento O también Mezclar Esto A su acondicionador Lo importante Mis amores Es que busquemos La manera De hacerlo No importa Como ustedes Lo preparen Yo simplemente Les doy Los ingredientes Que funcionan Y que a mi Me han funcionado Así mis amores Que Hasta aquí Con este videito De hoy Yo les mando Un beso Bien grande Hasta donde quiera Que me estén viendo Dios me los bendiga Y si Dios quiere Nos vemos En el próximo Vídeo Bye Bye